I feel alone in your arms, I feel you break in my heart Say my name, say my name, if you love me, let me in Porque no ves la dios verás que nadie más Tan de camino, nada tiene por qué importar Te hagan lo atrás, estás conmigo Porque no ves la dios verás que nadie más Tan de camino, nada tiene por qué importar Te hagan lo atrás, estás conmigo De one day, de one day, if you love me, let me in De one day, de one day, I am dying to do what you do